En la orillita del río, entre rústicos paisajes, la hermosa Adelfa lloraba y gritaba sus pesares. Nadie se acerca a mi vera, ni acaricia mi cintura, solo el aire me despeina cuando en sus brazos me arrulla la noche fría y oscura. Lo mismo que mis florecillas silvestres, mi raíz se alimentaba. ¿Y por qué? ¿Por qué nací venenosa sin los mismos rayos del sol y la luna nos bañaba? Y mis pétalos florecen sin la caricia de un verso. ¿Por qué? ¿Por qué crecí venenosa? Lloro porque no comprendo, siendo tan bella mi flor, y galopa por mis venas el ciclón de este veneno. ¿Qué no daría yo por lucir? ¿Derramillete en tu pecho o lucir entre tu pelo o morir entre sus manos mientras los enamorados se juran amor eterno? ¿De qué me vale ser bella? La adelfa lloraba desconsolada, si del tronco hasta la flor, hasta mis adentros amarga. La belleza nada cuenta, no es preludio de armonía, sino nace de tus entrañas. Lo mismo que aquella adelfa, sola, triste y amargada, vivirás esa agonía. Y armonía, ir exhibitions, neuro, softer y amargada, disgucis,iley y armonía y armonía La belleza lovely del sol y la vie era la cualways, que se sortía entre tu pelo o morir entre tu Streнь estás en thmm. Y tools que en�amos en el país para manifestar la violencia al muro. Y lo que op Què trupe,보다 visioneth, ya que nadie te quiere algo bueno y porque intalkos más por fin. Si es identificado la violencia al en primer lugar, no importa el proceso en el pecho o loco tan sencillo,